La canción neo es gente que quiere escuchar cositas de todos los años de nosotros, porque hay mucha gente que han venido hoy aquí, de turismo, y están aquí hoy. Entonces nosotros nos han dicho que cantemos de todo un poquito, entonces yo sé que hay gente que ha tenido mucho esfuerzo en venir para estar aquí, un montón de gente que ha venido de Loreto, ha venido un montón de gente de Loreto, de Puntales, entonces para esa gente también por nosotros que no nos han escuchado nunca, porque fíjate Loreto, que cara vamos a escuchar allí, Loreto de Carnaval, entonces nosotros vamos a darle un poquito de todo, vamos a hacer aquí una pequeña antología de todas las cosas que tenemos, ¿vale? Vamos a cantar cositas de todos los años, así para que no pegamos mucho tiempo, que están los otros grupos. Entonces vamos a recordar, nosotros con el premio Suster nos vamos a quitar los horros, vamos a hacer música, Carlos, aquí hoy. Bueno, el Cádiz va 1-1, ¿eh? Oh, no, ¿eh? Está un descalado, cobre. Lo han patado. Ah, que iba ganando. Bueno, hoy hay milagros, ya verás. Bueno, vamos a cantar, vamos a recordar cositas de tantos años y eso, de esos 27 años. Lo primero es un paso doble de un primer premio que se llamaba Los Aguafiestas, que amo de Guardias Civiles, ¿eh? Vamos a cantar un paso doble que a Torque no sea de aquí para indicarle cómo tiene que llegar a la cuna del carnaval, que es aquí, a la viña, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! El arcatica, parece de matriz, mira. Está un regalín. ¡Vamos! 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 ¡Olé! 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 Es un té que le derrumbe en los oídos, de la vida en el alma para el mar. Vengan a hacer los callejones y disfruten los ratatos, desconecten los motores que aquí tienen preferencia y libertad a los soñadores. No creo que arranque de nuevo y si arranca me cae, me cae el pasiero. Gracias por ver el video.